Quiero contarles lo que ha pasado desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Unos me miran, no me saludan, más no hago caso si a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la escuela ¡Aleluya! También en el trabajo ¡Evangélico! Me dicen los de arriba ¡Aleluya! Me dicen los de abajo, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz Quiero contarles lo que ha pasado desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado, ahora me dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Unos me miran, no me saludan, más no hago caso si a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la escuela ¡Aleluya! También en el trabajo ¡Evangélico! Me dicen los de arriba ¡Aleluya! Me dicen los de abajo, me llaman loco, no me comprenden, menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecias? Soy evangélico, evangélico feliz Soy evangélico, evangélico feliz Soy evangélico, evangélico feliz